Música Amigos y amigas como están, cuanto gusto estar aquí nuevamente en su programa Mesa Análisis de Educación, hoy tenemos un programa realmente interesante Tenemos como invitada a la licenciada Jenny Gómez González Que es directora del Diplomado en Liderazgo Femenino Sí, ella es magíster en Coaching y también es magíster en Sistemas de Gestión Empresarial Entonces tenemos a una directora de este programa que realmente tiene mucho que aportarnos ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias licenciado, feliz, contenta de estar acompañándolo acá doctor Muy a la expectativa de este programa, tenemos la primera edición del Diplomado Y espero que siga desarrollándose, que tengamos mucho por aportar para las mujeres En especial a los equipos de trabajo dirigidos y liderados por mujeres Sí, bueno, ¿de dónde nace la idea de un diplomado en liderazgo femenino? Me contaba algo esta cámara, pero quisiera que me lo mencione, ¿cómo nace esta idea? Claro que sí, la mujer hoy en día está tomando lugares de poder y necesitamos empezar a empoderarlas aún más De sus propias habilidades, de sus talentos, de sus dones Y el Diplomado realmente surge como un apoyo para poder desarrollar estos dones y estos talentos de las mujeres Que aún están en poder, que tienen una posición de liderazgo, pero que muchas veces se encuentran con conflictos internos Y aún en sus relaciones personales Entonces a raíz de ello decidimos desarrollar un programa integral Donde empecemos a buscar una forma de cómo empoderar a la mujer Desde los espacios de comunicación, desde su propio ser, desde sus relaciones interpersonales De cómo prepararlas a ellas aún para poder enfrentarse a retos, a desafíos Como hablar en público, como por ejemplo enfrentar reuniones, eventos empresariales a un gran nivel, a una gran altura Hoy en día tenemos mujeres muy valientes y poderosas, pero aún a veces con muchos temores y miedos Y eso es lo que queremos empezar a trabajar A partir de inclusive vinculando herramientas del coaching Queremos nosotros empezar a que ellas se descubran Que puedan identificar cuáles son esos miedos y esas barreras limitantes Que muchas veces son autoimpuestas y que ellas empiecen a trabajarlas y que empiecen a eliminarlas Sí, mientras usted hablaba Jenny, yo recordaba las palabras de una mujer que fue premio Nobel de medicina Y fisiología o medicina, Rita Levy Montalcini Y Rita Levy Montalcini decía que las mujeres que más han aportado científicamente a la humanidad Lo único que han necesitado mostrar es su inteligencia Entonces de hecho, mujeres como ella, me vienen a la mente mujeres espectaculares Científicas y por qué no artistas de televisión, brillantes Y ni se diga políticas, que muchas de ellas han triunfado enormemente Entonces este diplomado viene para toda esa necesidad Dígame, ¿hay alguna edad especial para venir a este diplomado? No, no hay ninguna edad en especial Yo soy fiel creyente que independientemente de la edad que tengamos Todavía tenemos mucho por hacer, mucho por desarrollar y mucho por descubrir Ok, entonces está abierto para todas las mujeres independientemente de su edad O de su ubicación geográfica Porque este programa va a ser visto o es visto en todo el Ecuador Entonces pueden venir de todo el Ecuador Claro, y lo que buscamos es eso Cómo generar influencia Buscamos mujeres influyentes en cada uno de sus roles En cada una de las profesiones Ya sea a nivel público, a nivel privado, a nivel de educación ¿Qué queremos? Empoderar a la mujer en diferentes espacios Pero más que empoderarla, que ella misma se empodere y crea en su liderazgo Que empiece a desarrollar ese liderazgo y elevar el potencial de su liderazgo Están abiertas las inscripciones al diplomado Y el diplomado va a darse el próximo 18 de mayo Tendrá cumplida realización Entonces significa que todas nuestras amigas que están viéndonos Sí, usted, señor, señora que está ahora viéndonos Envía a su hija, a su esposa, a su mamá ¿Por qué no? A esta maravillosa experiencia de liderazgo femenino Que por otro lado es muy necesario Hoy en día la mujer está ocupando espacios de poder Donde ella necesita prepararse Si bien es cierto que tenemos un liderazgo Que es nato, con el que nacimos También es cierto que el liderazgo se forma Se desarrolla, se potencializa Y hay que aprovechar los espacios en los que estamos Entonces como mujeres hemos diseñado un programa De una forma integral Donde no solamente estemos aprovechando Nuestro valor como ser, como mujer Sino también empecemos a aprovechar Las herramientas que el medio nos da Por ejemplo hay un módulo que son el desarrollo de habilidades comunicativas En donde lo que buscamos es que la mujer Empiece a verse como mujer transmedia Sí, a ver, los módulos Porque una pregunta que me salta en este momento Y que me la haría una amiga Que creo que estaría fascinada de ir a este diplomado Lo primero que me diría es Bueno, y cuáles son los módulos Y de qué manera ¿Podría tomar los módulos individualmente? ¿O tengo que tomarlos todos? Una primera pregunta El programa ha sido diseñado para tomarlos todos Ya que queremos desarrollar y potencializar Un liderazgo integral Y así tendría también su Claro, tendría su certificado Que si lo hace uno por uno No lo va a tener obviamente Exacto ¿Cómo los hemos diseñado? Conjuntamente nos reunimos con la universidad Porque fue un programa que se trabajó conjuntamente Buscando resolver las inquietudes Y las necesidades que hemos observado En nuestros clientes potenciales O teniendo en cuenta pues ya los estudios de mercado Y pues también las experiencias Que hemos vivido y hemos observado Entonces dentro de ellos se diseñó Un módulo de coaching y liderazgo En donde lo que buscamos es desarrollar El interior de la mujer Identificar cuáles son esas barreras limitantes Como lo comentamos hace algún momento Cuáles son esos miedos Esos temores a los que tenemos De pronto enfrentarnos Cómo el poder aprovechar Aún nuestro lenguaje Nuestra corporalidad Aún nuestra parte emocional También como mujeres Y poder empezar a identificar Cosas que necesitamos de pronto eliminar Que no nos están facilitando Para nuestra labor como líderes De pronto algunas acciones Que necesitemos incorporar Y cosas que debemos mantener Entonces es un autorreconocimiento En esa primera etapa En ese primer módulo Entonces este primer módulo De coaching comunicacional Te pone, te confronta De alguna manera Con tus necesidades básicas De comunicación Que pueden estar también Subutilizadas, ¿verdad? Claro Y que de repente Las descubres en ese momento Y por otro lado Fortalece aquellas que tienes Porque de hecho Muchas sí las tienen, ¿no? Claro Esa locuacidad De una mujer brillante A mí siempre me dijeron Cuando estoy en un programa en vivo Lo que tienes que tener Es mucho cuidado Porque las mujeres brillantes Son muy rápidas Para comunicarse Y eso es cierto Ya la neurociencia Habla algo de las comunicaciones Por el cuerpo calloso Y eso Y eso de hecho Yo lo creo Y este módulo Entonces es bien importante ¿Verdad? Coaching comunicacional Sí El otro por ejemplo Tocando el tema de neurociencias Tenemos una profesional Que nos acompaña Que es Marielena Llanos Que ella es médico Y es especialista En el tema de neurocoaching Ya Y es como Aprendiendo a utilizar Nuestras neuronas Al conocer Cómo funciona nuestro cerebro Podemos nosotros Desarrollar también habilidades Para poder enfrentarnos A diferentes situaciones Sobre todo Con el tema emocional A veces nuestras emociones Nos juegan pasadas Bien interesantes Que podemos estar diciendo palabras Que pueden herir Que pueden dañar O al contrario Pueden sacar lo mejor De las personas Y ahí es donde necesitamos Empezar a desarrollar Esa habilidad como tal En el liderazgo Sí, claro O al menos conocerlas ¿No? Para que no nos coja Mal parqueados Como si fuera de base Como dirían el béisbol De hecho sí De hecho sí El manejo Del sistema nervioso Debe resultar fundamental En una época En que hay que exponerse Por ejemplo Esta misma entrevista Requiere de una Mancomunado esfuerzo Entre el sistema límbico Y la neurocorteza Un poco para Para demostrar Toda aquella brillantez Que las neuronas Expresan Ese es el segundo módulo Ese sería el segundo módulo Que tiene que ver Con neurociencias Y con Y con la parte de salud También de la mujer Ah, caramba Bueno, vamos a ver Porque está interesantísimo Todo el programa Vamos a hacer un corte Para irnos Al siguiente espacio No se vayan amigos Que este tema Está muy bueno Con la licenciada Jenny Gómez González Magister Directora Del Diplomado Del Liderazgo Femenino Aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya regresamos No se vayan ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas Pues continuamos Con nuestro programa Mesa de análisis Educación Hoy tenemos un programa Refrescante Hablar del liderazgo femenino Y hablarlo Con una mujer talentosa Como Jenny Aquí Magister En Coaching Y también Magister En sistema de gestión Empresarial Jenny Gómez González Es la directora Del Diplomado En liderazgo femenino Que el sistema De educación continua De la Universidad Católica Brinda A partir del 18 de mayo Inscríbase Estamos a tiempo Ya déjale Posteriormente Antes de terminar el programa Los lugares Los datos Para que puedan inscribirse ¿Verdad Jenny? Bueno Jenny Y hablamos ya De dos de los módulos Que van a recibir Estas damas Que asistan De cualquier edad Puede ser De cualquier lugar Del país Lo mínimo que se exige Son ganas Ganas ¿Verdad? Ganas de seguir ¿Qué otro módulo Tienen interesante? Tenemos un módulo De habilidades empresariales Es bien cierto La mujer ocupa lugares Y espacios de poder De toma de decisiones Y para ello también Necesitamos prepararnos A veces como mujeres Nos enfrentamos A algo que es complicado Y es Poder enfrentar O trabajar mano a mano Con el liderazgo masculino Entonces este módulo También está enfocado En cómo poder desarrollar Un trabajo Junto con el liderazgo masculino De complementariedad A un cómo poder Incorporar herramientas Que nos permitan Tomar mejores decisiones Mejorar las relaciones Intralaborales Que nos permitan Aún mejorar Esos espacios de poder De trabajo en equipo Con nuestros compañeros Y aún con los equipos Que tenemos al mando Jenny Usted ha dicho Una palabra clave Complementariedad Cuánto me gusta Esa palabra En todos los ámbitos No solamente en la relación Entre hombres y mujeres En el liderazgo Sino también en todos los ámbitos Mientras he sido He manejado colegios Me ha parecido importante La complementariedad Pero a veces Ahí viene El problema De la disputa De poder ¿No? Entonces Esto también nos ayuda Este módulo ¿Verdad? Claro Un poco a Ubicarnos bien A ubicarnos Y poder Saber realmente Para qué soy buena Y cómo empezar a trabajar Mira un error Que hemos cometido A veces Dentro de los cargos De liderazgo Es que por ejemplo Ponemos a una persona A realizar actividades Para cual no está dotada O no está habilitada O no tiene la competencia Entonces necesitamos Es empezar a conocer Nuestros equipos de trabajo Para que puedan Desarrollar actividades Y que puedan complementarse Ni poder maximizar Los resultados organizacionales Y no sé por qué La gente insiste en eso Insiste en eso Cuando todo el mundo Sabe que No puede ser No puedes poner A un floricultor A ser ministro De educación De recogadores Que no puedes No está Esto no Se cae por su peso Cosa que vivimos En nuestras organizaciones En el día a día Tanto públicas Como privadas Que es el hijo del dueño Punto No importa que sea Médico Está gerenciando marketing Cosa como esa Terrible Entonces lo que queremos Buscar es eso Brindar herramientas Para que las mujeres De una forma Un sutil Porque tampoco es llegar A agredir Podamos empezar A generar cambios A nivel de nuestras organizaciones En donde se desarrolle Trabajo colaborativo Y complementario Para poder maximizar resultados Muy bien Muy bien ¿Qué otro módulo tienen? Ya van tres Tenemos un módulo De imagen y protocolo Esta imagen me parece espectacular Porque ahí vamos a tener Un módulo también De media training Aún de cómo preparamos A las mujeres Para un espacio como este De poder dar entrevistas De que ellas puedan sacar Su belleza también No solamente Al utilizar los medios Sino también Que ellas puedan sentir Que brillan Entonces buscamos también En este espacio Con ese módulo Poder lograr eso Lograr que aún ellas No tengan el control De un evento Pero sí que sepan Cómo manejar Cómo organizar Cómo ellas pueden empezar A sacar mayor provecho De cada uno De los espacios En los que ellas viven Dándolo a conocer A su público O a las personas Que la acompañan Claro Esa necesidad de extra De sacar desde adentro Toda esa belleza Que como ser humano Tiene Y ni se diga Pues con toda la femineidad Porque a veces vemos Que se vuelven Un poco masculinas Cuando ese no es el detalle El detalle es que sigan Siendo hermosas Femeninas Pero además firmes Y capaces Que eso hay Tenemos muchas mujeres Que aún le tienen miedo A enfrentarse a una cámara Mujeres que tienen miedo A hablar ante el público Al enfrentar una reunión Por ejemplo Con ejecutivos Entonces lo que buscamos Con este módulo Es cómo poder prepararlas A ellas Para que eliminen Ese miedo Al hablar al público O al enfrentarse A un medio Que puedan desarrollar Habilidades Aún para la radio Para la televisión A tener entrevistas Sí Y probablemente Nuestros amigos Que nos están viendo Y escuchando Están diciendo Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero hacer Entonces Si usted quiere hacer esto Venir al diplomado En liderazgo femenino Y encontrarse con Jenny Que sabe mucho Usted puede llamar Al teléfono 380-4600 Extensión 2940-2939 O al celular 0986-783653 O a Facebook Sistema de Educación Continua Y entonces puede inscribirse En este diplomado Que estarán abiertos Hasta el 18 de mayo Y puede venir Pero por favor Apresúrese Porque de repente Se llenan los cupos Entonces venga Llame Esté con nosotros Venga Si usted prefiere Instagram Educa Continua UCCG Educa Continua UCCG Todo junto En Instagram Y también puede dejar Su inscripción Lista Para participar En este Maravilloso programa Este programa Se va a dar aquí En la Católica ¿Verdad? Sí, claro Vamos a trabajarlo Con la Universidad Católica Conjuntamente Ha sido un programa Que ha sido diseñado Pensando en las mujeres Pensando aún En los espacios de poder Que tiene nuestro país Que tiene Ecuador Yo soy colombiana Pero me considero También ecuatoriana Por adopción Quiero mucho El Ecuador He conocido lugares hermosos Y mujeres grandísimas Hermosas Una mujer que a mí Me inspiró mucho Que es también Acá Una mujer Que me parece Espectacular Poder hablar A un Se me fue el nombre Bueno, sí Hay alguna Una escritora muy famosa Que la conocí En Loja Tiene un museo ¿Para Fernanda Heredia? No Bueno, tenemos Algunas Algunas escritoras De alto nivel La Católica mismo Aquí ha producido Algunas, ¿no? Bueno, y en Colombia También Bueno, en Colombia También tenemos Experiencias muy chéveres Con mujeres Líderes A nivel de política Pronto habrá una En la presidencia De la república Estoy seguro Van ganando espacios Cada vez más Bueno, por lo menos Hemos tenido espacios Hemos tenido varias candidatas Como tal a la presidencia Este año tenemos Otra mujer Candidata Vivian Morales Que fue fiscal Sí, sí Mujer interesante Bueno, aquí nosotros tenemos Yo conozco Mujeres que no solamente Han sido profundamente bellas Y muy femeninas Pero también firmes Muy firmes Entonces En todos lados Podemos ir formando Formándose Para la vida ¿No? Para ir de la mano Con el hombre Y establecer Ese liderazgo Que tanto se necesita ¿No? Entre la pareja ¿No? Y cada uno Desarrollar Desde su óptica Eso Mira que tocaste Un tema bien interesante Y es el tema Del liderazgo A nivel del hogar También Aun como mujeres Cuando hablamos De algo integral No es solamente Pensarlo desde el punto De vista organizacional Sino desde el punto De vista De qué tipo de líder Estoy siendo en mi familia Con mi esposo Con mis hijos Dentro de mis amistades En mi trabajo Con mi vida personal Como tal Estoy siendo una mujer Que estoy empoderándome De espacios Para servir Para ayudar O cuál es mi aporte Entonces Eso lo hemos pensado También dentro del diplomado Por eso uno de los De los módulos Adicionales que tenemos También es de mujer Transmedia Que es como Desarrollamos Contenidos Jenny Perdona que te interrumpa Lo que pasa es que Tengo ya que ir al corte Porque si no La productora me asesina Entonces vamos al corte Porque el tema Está increíble Vamos a seguirlo hablando Vamos al corte Y enseguida regresamos No se vayan Que es tarde Que es bueno Si amigas continuamos con nuestro programa Pues si este programa Está dedicado A liderazgo femenino Y entonces hemos visto En todo el mundo ¿No? Brillar mujeres Siempre En el ámbito Que yo me Desenvuelvo Tengo en mis Charlas En mis conferencias Mujeres Brillantes Con las que puedo Interactuar Me hablabas De que en este Diplomado También va a haber Un módulo De transmedia ¿No? Sí ¿Y para qué Para qué hacen eso? Bueno Hoy en auge Está todo el tema De las telecomunicaciones A través de la parte digital Y eso es lo que habla De la mujer transmedia ¿Cómo podemos aprovechar Los medios digitales Para poder desarrollar También liderazgo? Pero más que desarrollar Ese liderazgo Es dar a conocer El liderazgo A través de la generación De contenidos Entonces tenemos Una profesional María Cecilia Ramírez Ella es experta Inclusive Trabaja a nivel de maestría También con este tema Para periodistas Para comunicadores Y lo que buscamos Es eso ¿Cómo podemos generar Contenidos Que sean de gran impacto Y que a la vez Se conviertan En transmedia Que es como a través De algo Pueden generarse Memes Pueden generarse Más información Y podemos desarrollar Grandes contenidos Digámoslo nuevamente Claro Es lo que se llama Viralizar información Cuando escucho Ese verbo Viralizar O sea ese verbo No existe obviamente Pero claro Tiene que ver con virus Y los virus Son de rápida propagación Entonces de hecho Se me ocurre Que eso de viralizar Significa irrumpir Y darle fuerte Una información Y eso lo logran Los medios Claro O sea parte digital Su merced Usted dijo algo interesante Cuando iniciamos Y era Cómo la inteligencia De la mujer Puede empezar A desarrollarse Y a ser apreciada Y eso es lo que buscamos O sea Cómo también Los contenidos Lo que tienes para decir Puede impactar La vida de otras personas Y no solamente Esperando que sean Personas que estén Al otro lado del mundo Cómo con lo que tú Hablas y con tus palabras El poder que tienen Tus palabras Pueden llegar a impactar La vida de tus hijos De tus trabajadores De tus jefes De las personas Que están a tu lado De la sociedad De tu comunidad Ese es el impacto Que tiene como tal La parte transmedia Es impresionante Es impresionante Ese es otro módulo Y entonces Así se completa Todo el diploma Y nos falta uno A ver Que tiene que ver Con el desarrollo De equipos De alto impacto Tenemos una profesional Ella es Ofelia Santiago Viene desde España Y ella nos va a acompañar Con este módulo Cómo desarrollas Habilidades Para que tus equipos No simplemente Sea un equipo Que sea complementario Con las habilidades Que ya hemos visto Con el módulo De habilidades gerenciales Sino cómo tu equipo Puede convertirse En un equipo De alto impacto Ser generadores De líderes O sea no estamos Solamente en una escala De cómo desarrollo Mi liderazgo Sino cómo estoy Desarrollando El liderazgo De mis equipos Y cómo mis equipos Van a desarrollar El liderazgo De sus equipos O de sus colaboradores Correcto Muy bien Y eso me parece Procedente En una época Donde todo te miden Por los impactos El impacto Que tiene la universidad En sus estudiantes El impacto Que tiene la familia En la formación De nuevos jóvenes Etcétera Excelente Excelente Entonces Sería interesante Que para el futuro Se piense En un diplomado Para la pareja Bien interesante Puede estarse Buscando la posibilidad Mira que hay algo interesante Y es que no es solamente Para mujeres Si hay empresarios Que nos están observando También los empresarios Pueden decir Bueno yo tengo Mis directoras De departamento Directoras En determinada área Que necesito también Que esas mujeres Empiecen a desarrollar Ese liderazgo Porque son pieza Fundamental De mi organización Totalmente Para generar estructura Si totalmente De acuerdo El camino es el correcto Ahora hay que pensar Desarrollar 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 un liderazgo Con mis equipos De trabajo Pero por dentro Mi casa Pensando en mis hijos Pensando en mi esposo No Entonces también Hemos diseñado Dentro de los contenidos Un espacio Para hablar de cada uno De los roles De la mujer Y dentro de eso Están en el rol familiar Cómo está mi liderazgo Y mi relación Tanto con mi esposo Como con mis hijos Y aún con el resto De la familia Tiene que ser algo Equilibrado Y de pronto también Para que los caballeros Lo piensen No es solamente El liderazgo de la mujer Sino aún Cómo está el liderazgo Del hombre También ahí Entonces realmente Es un espacio De reflexión De autodescubrimiento De aún poder Desarrollar habilidades Y capacidades Que no solamente Impacten lo laboral Sino que también Impacten cada uno De los roles Y cuando hablo de roles Nosotros como personas Tenemos siete Un rol a nivel familiar Un rol dentro de la salud Un rol a nivel personal Un rol a nivel laboral O dentro de la empresa Que tiene que ver Aún con mi propio desarrollo Y mi crecimiento Un rol que tiene que ver Con las finanzas Y un último rol Que nosotros vinculamos Que tiene que ver Con la parte Aún de la recreación ¿Cuál es el tiempo Que me doy para descansar? Obviamente todo esto Vinculado a una base De principios De valores Que deben guiar Y deben dirigir mi vida Entonces el diplomado También gira En torno a eso ¿Cuál es el propósito Y el significado? Es bastante completo Entonces amigos y amigas No se olviden La licenciada Jenny Gómez González Es la directora Del diplomado En liderazgo femenino Y inscríbanse Inscríbanse Desde cualquier lugar Del país Igual pueden venir Así se dan una vuelta Por Guayaquil Si están en otra provincia Porque este programa Llega a todas las provincias Del Ecuador Y a todas las ciudades Entonces pues vengan La católica Los espera con los brazos abiertos El sistema de educación Continua Pero no se olviden Siempre de comunicarse Previamente ¿Verdad? ¿Cómo se inscriben? Me está preguntando usted Señora ¿Quién inscribirá a su hija? Ya le voy a decir Usted se inscribe Llamando al teléfono 380-4600 Apúntelo 380-4600 Extensión 2940-2939 Usted llama Este teléfono Que es el de la universidad E inmediatamente Pone la extensión 2940-2939-2942 Y lo atenderán Con mucha amabilidad Para que se inscriba ¿Verdad? Sí señora Se inscriba A este diplomado Si usted prefiere Entrar por Facebook Previamente Pues vaya Al título Sistema de educación Continua UCSG Y entra por Facebook Si es Instagram Educontinua UCSG Todo junto Esto Propondrá Que Más y más mujeres Del Ecuador Y por qué no Fuera del país También ¿No? Puedan venir Habrá una entrevista ¿No? Previamente Con la persona Con el aplicante Para que esté Todo listo Para comenzar Esta maravillosa Experiencia Que aquí La licenciada Jenny Gómez González Nos ha relatado Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Sí, sí, sí Muchas gracias Por venir Y en el momento Que sea necesario Este su casa Pues encantado De recibirla ¿No? Muchas gracias doctor Muy contenta De estar compartiendo Este espacio con ustedes Y espero verlas En el diplomado Claro, éxitos Para todos Y vénganse al diplomado Va a estar muy bueno Gracias amigos Un abrazo enorme Soy Roberto Obriones Jiménez Y este fue su programa Mesa de análisis Educación Gracias Gracias Gracias